Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía y estoy siendo así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Y yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Lo que haces y adónde vas, de tu dedo siempre aprirme a mí No está bien romper tu corazón, déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor, es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cabres de entel, de algún sueño vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor